Muy bien, muy bien. Muy buenas noches con todos, queridos amigos, estudiantes, profesores, profesionales, invitados, todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria del webinar que vamos a presentar hoy día a nombre de la Facultad de Ciencia de Ingeniería de la Universidad de Ciencia y Humanidades. Mi nombre es Julio Vázquez Paraguya, soy el coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas Informática y, bueno, saludando a todos ustedes que se encuentran a través de esta plataforma de Zoom y también a nuestros amigos que se han conectado a través del Facebook Live, en donde también estamos haciendo la transferencia, la transmisión en vivo. Muy bien, el tema de hoy se titula Entrega Temprana de Software, un enfoque desde la ingeniería de software y la dirección de proyectos post-COVID. Bueno, brevemente, este es un tema bastante interesante que causa interés, que causa curiosidad, que causa ganas de conocer de cómo cumplir con la entrega del software. Si bien es cierto, iniciamos con el análisis de requerimientos, siempre hay un tiempo en el desarrollo del proyecto en el que nuestro cliente, nuestro usuario, generalmente nos está preguntando para cuándo va a estar el software. Es una pregunta muy frecuente en el desarrollo del software. Entonces, en este caso, pues este tema cae muy bien dentro del desarrollo del software porque no solamente se trata de calcular el tiempo de entrega del software, sino de en qué momento lo hacemos, de qué manera lo hacemos y bajo qué enfoque lo hacemos, ¿no? Entonces, en este webinar queremos disfrutar de este enfoque de la ingeniería de software y también un enfoque desde la dirección de proyectos, ¿no? Y se dice que es post-COVID porque, bueno, evidentemente esta pandemia nos ha afectado en todas las actividades y en el desarrollo del software no es ajeno a ello. Así que es un tema sumamente interesante y espero que todos lo aprovechen de la mejor manera. Muy bien, tenemos como expositor al magíster Alfredo Guevara Jiménez, voy a presentarlo brevemente. Él es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un magíster en dirección estratégica de empresas en Centrún Católica. También cuenta con un diplomado en dirección de proyectos por la Católica. Ha sido director profesional de proyectos, es PMP certificado, acreditado por Project Management Institute. Actualmente labora en consultoría especializada en dirección de proyectos para diversos sectores del país. Tiene más de 20 años de experiencia acreditada en diversos sectores, sea la banca, en telecomunicaciones, minería, energía, medio ambiente, manufactura. Un amplio, un amplio, una amplia experiencia en ese sentido. Y además es docente investigador en soluciones empresariales en principales universidades del país. Y afortunadamente nos acompaña también en nuestra universidad como docente en los cursos de gestión de proyectos, sistemas de información empresarial, calidad de software, etcétera. Muy bien, entonces, antes de dar inicio, quería también recordarles de que este webinar se va a dar, se va a prestar para sus preguntas. Ustedes lo van a, lo van a formulando a través del chat o a través del Facebook para que nuestro ponente dé respuesta en el momento adecuado. Asimismo, en algún momento vamos a poner en el chat un enlace para que registren su asistencia y a través de ese registro podamos hacerle llegar los materiales que se vayan a mostrar en esta sesión. Bueno, y por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. Nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram como UCH Perú y en Twitter como arroba UCH Perú. Muy bien, entonces le damos la más cordial bienvenida. Alfredo, muy buenas noches. Adelante con tu presentación. Sí, muy buenas noches, Julio. Vamos a activar la presentación. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esa oportunidad de compartir con la Universidad de Ciencias y Humanidades este webinar que tiene mucho que trabajar en el campo de la industria de software y la dirección de proyectos. lo hemos puesto post-COVID ya que el efecto pandemia está generando efectivamente mayor aceleración en la entrega de soluciones de software en la comunidad empresarial. Entonces, la idea de este webinar lo vamos a trabajar en dos partes. Una parte vamos a comprender las necesidades del negocio porque la industria de software busca, la ingeniería de software específicamente busca solucionar problemas, no como ingeniería. Entonces, el contexto nuevo en que estamos busca aportar en ese sentido cómo la ingeniería de software, la dirección de proyectos, pueden ayudar a la comunidad empresarial en el país para poder reactivar reactivar sus actividades del negocio, la cual fueron planificadas desde un inicio. Entonces, vamos a dos partes, ¿no? Vamos a trabajar la primera parte, lo que es el modelo de operación de una empresa o negocio, poder comprender qué significa el modelo de operación de una empresa y eso aplica para cualquier tamaño de empresa y de cualquier industria, ¿no? En realidad, lo que vamos a compartir aquí son modelos de comprensión de cómo operan las organizaciones de tal manera de que en un nuevo contexto, qué es lo recomendable hacer en este efecto de pandemia, ¿no? Que podría haber sido otro evento disruptivo. Entonces, si bien es cierto, el efecto pandemia ha tenido un efecto bastante fuerte en nuestra comunidad empresarial, de hecho representa un cambio que también obedece a cómo las organizaciones se pueden adaptar a este cambio disruptivo, prácticamente, en la forma como ha operado el efecto no solo a nivel país, sino en el mundo. Entonces, es muy importante comprender cómo operan las organizaciones. Entonces, dos partes, ¿no? Esta primera parte de la empresa del negocio y la otra parte lo que es propiamente la ingeniería y software con la dirección de proyectos. ¿Ok? Entonces, vamos con esta primera parte. Una empresa o negocio, en realidad, bajo un enfoque sistémico, establece un modelo de operación para poder, de acuerdo a su plan estratégico y de acuerdo a sus objetivos que tienen. Por ejemplo, las organizaciones buscan lograr sus objetivos anuales, tienen metas anuales, y por lo tanto, establecen un modelo de operación para atender a sus clientes, ¿no? De esa manera cumplen una misión-visión, ¿no? Entonces, el concepto de misión-visión entra a tallar aquí en una empresa o negocio para qué fue creada y a qué aspira una empresa o negocio a futuro, ¿no? Son dos preguntas muy importantes que deben hacerse toda la comunidad empresarial y también los que desarrollamos software. ¿Para qué la empresa existe y a qué aspira a hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere hacer y qué es lo que aspira a hacer? Por lo tanto, el modelo de operación influye, ya que eso, el modelo de operación va a soportar el día a día de las operaciones de la empresa para que luego la empresa pueda medir y tomar las decisiones respectivas. Pero la empresa trabaja dentro de un entorno, ¿no? Un entorno, le llamamos la arena global, donde también tiene competidores, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no está sola, tiene que proveer a sus clientes de sus servicios o productos. Entonces, una empresa va a estar, digamos, expuesta a cambios en el entorno, ¿no? Cualquier cambio, o sea, cualquier cambio que ocurra en el mercado, en sus clientes, en las regulaciones, ¿no? O cambios en su propio modelo de operación, tiene que ser una empresa que tenga un modelo de operación, le llamamos adaptativo, o sea, que pueda reaccionar rápidamente al cambio. Entonces, por eso lo graficamos de manera circular, porque esto es cíclico, ¿no? En realidad, la realidad es que no es lineal, ¿no? La realidad nos enseña que esto es cíclico y los cambios en el entorno se dan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el efecto pandemia es un cambio de mayor magnitud, obviamente, pero sí implica o invita a una empresa o negocio a tener un modelo de operación adaptativo. ¿Qué significa adaptativo? ¿Cómo me adapto ahora a este nuevo cambio? Por ejemplo, si hablamos de este efecto pandemia, el mercado empezó a cambiar, o ya cambió, y también ha cambiado las preferencias del consumidor, del cliente, ¿no? Razón de ser de una empresa. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver dos frentes, ¿no? Cambió el mercado y cambió las preferencias del consumidor. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer como comunidad empresarial? Vale decir, esta puede ser una empresa de cualquier tamaño, de cualquier número de trabajadores y de cualquier industria. También puede ser un emprendimiento que está en curso, ¿ok? O también un emprendimiento nuevo es aplicable, porque los emprendimientos nuevos, por ejemplo, en su modelo de operación son más adaptativos, nacen con un enfoque muy adaptativo y se adaptan rápidamente a las necesidades de su cambio, de su entorno. En este caso, las preferencias de sus consumidores. Eso implica que cuando uno empieza a oír el mercado y a su cliente, por lo tanto, mi modelo de operación va a ir cambiando también, ¿ok? Entonces, lo voy cambiando sin perder el foco, ¿correcto? Sin perder el foco de los objetivos como negocio, como empresa, como misión, visión. Y eso lleva cíclicamente, pues, a tener una mejora continua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que incorporo nuevos cambios a mi modelo de operación y sigo, trato de seguir, que mi negocio continúe operando, ¿no? Por eso lo ponemos aquí como un efecto cíclico, porque en realidad los modelos representan la realidad. Por lo tanto, tratamos de ver que despertar el interés en la comunidad empresarial y también en la comunidad de desarrolladores de software, que es importante comprender primero la realidad, ¿no? La realidad de las empresas, cómo operan y cómo son afectados por los cambios continuos. Hoy estamos hablando de efecto pandemia. Mañana podemos hablar de un efecto de un ciberataque, por ejemplo, ¿ok? En lo que es seguridad de información. Mañana podemos ver un cambio ante otro efecto alverso, como por ejemplo, el último efecto que ha ocurrido en Beirut, ¿no? Que ha sido una noticia muy alarmante hace poco. Entonces, son cambios que el entorno tiene que ser tomado en cuenta en una comunidad para efecto de tener medidas adecuadas, medidas adaptativas, para darle continuidad, pues, a la operación de nuestro negocio. Entonces, uno de los modelos que ayuda justamente a ver estos cambios y a poder estar alertas ante los competidores y la industria, es el modelo que formuló, por ejemplo, el profesor Porter. Es uno de los modelos. En realidad hay varios. Yo quería resaltar el tema del profesor Porter, porque justamente las cinco fuerzas competitivas de Porter siguen siendo vigentes, ¿no? Él mismo lo comenta en sus actualizaciones, y entonces hay que analizar cómo va mi industria, cómo va mi sector, si yo soy una empresa de sector financiero, si soy una empresa de sector de telefonía, si soy una empresa de sector de alimentos, ¿ok? ¿Cómo va mi industria? ¿Hacia dónde apunta? Es muy importante hacer ese análisis. Si soy una empresa de panificadora, ¿ok? También tengo que ver hacia dónde apunta el sector de esta industria, ¿no? Esta industria que da servicio de producir, pues, este, panificación, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que habla el profesor, ¿no? Tratar de trabajar, analizar, cómo está la arena, ¿no? Le llamamos la arena global, ¿no? No solamente a nivel local, sino a nivel global. Pero también hay que tener comprensión sobre el comportamiento del cliente, ¿no? ¿Ha cambiado las... El comportamiento del cliente ahora sí, pues, ahora ha cambiado, ¿no? Ya no podemos salir a comprar, ¿no? Por un tema de distanciamiento. Entonces, tengo que tomar ese cambio como parte del comportamiento del cliente. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Que le lleve los productos o quiere venir a recoger? ¿Dónde es más probable o dónde se siente más cómodo mi cliente? Ese es un cambio para mi empresa y para mi modelo de operación. ¿Qué productos sustitutos pueden reemplazar al mío en este nuevo contexto? Hoy produzco pan o produzco prendas, ¿no? ¿Cuál es el producto sustituto en este nuevo contexto al cual tengo que reconocer que el cliente no me va a comprar y va a comprar un producto sustituto en este nuevo escenario, ¿no? También tengo que ponerlo en el análisis. También tengo que saber mis competidores. ¿Cómo se están moviendo mis competidores? Que de cierto, los competidores siguen habiendo. Algunos serán más innovadores que otros, pero todos están evaluando el cambio y están desarrollando un modelo de operación adaptativo, ¿no? Es muy interesante, empresas pequeñas que son muy rápidos de reaccionar ante cambios de este sentido y logran establecer un modelo de operación adaptativo que les permite subsistir, por ejemplo, ¿no? Hasta lograr luego equilibrar el flujo de operaciones de este modelo de negocio para darle continuidad. Y otro de los factores es el comportamiento de tus proveedores, ¿no? ¿Cómo se están comportando mis proveedores que me abastecen de insumos para poder dar marcha continua a mi organización y a mi negocio? Entonces, estos aspectos son muy importantes, tenerlos presente, comprenderlos, porque todo esto configura, pues, para la industria de software y para los proyectos, configuran nuestros requerimientos que nos permiten darles soluciones, ¿no? Ya aplicando la ingeniería, ¿cómo le damos soluciones a la comunidad empresarial? A través de las tecnologías de información y comunicación. Uno de los componentes es el software, ¿no? Algo muy importante, una creación humana muy importante para resolver problemas en la comunidad, ¿no? En este caso focalizado en los sistemas de información de las organizaciones. Y entonces quisiera lanzar una pregunta a toda la audiencia para que puedan responder ¿Qué es una meta? A ver, ahí aparece entonces una pregunta de sondeo. Y ustedes puedan elegir para ti qué significa una meta. Pueden ir seleccionando directo desde el Zoom. Muy bien, ok, casi el 42%, entonces un fill para alcanzar, ¿no? Ok, muy importante, ok, la percepción que tenemos de llegar a una meta. Y es que en este nuevo contexto nos debemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la meta del negocio? ¿Qué quiere hacer en este nuevo contexto en que estamos trabajando como empresa, ¿no? Como comunidad empresarial, ¿no? Como emprendimiento inclusive, ¿no? ¿Cuál es la meta? Muy bien, seguimos entonces con la siguiente... Muy bien, la mayoría dice que valor es un beneficio cuantificable, ¿no? Es un beneficio cuantificable. También es válido una reputación. ¿Qué participación en el mercado estoy logrando ahora en este nuevo escenario? Otros dicen que es reconocimiento de marca. Y finalmente, algunos también marcaron todas son válidas. Y es que estas preguntas son importantes, dado que meta y valor son conceptos que vamos a incluir para comprender mejor las necesidades de una organización. Porque la meta es lo que quiero lograr y el valor es lo que queremos darle a nuestros clientes o consumidores. O sea, ¿qué valor, aparte de lograr la meta, qué valor va a obtener el cliente con respecto a consumir un producto o servicio de mi organización? Fíjense, ¿no? Entonces, dos conceptos muy importantes que debemos tener presente. Entonces, para meta y valor hay un concepto que es entrega efectiva de resultados. Entonces, ambos conceptos lo tenemos que evaluar, revisarlo con la organización y comprender ¿Qué significa meta para una empresa y qué valor quiere darle a su organización? ¿Qué quiere llegar? ¿Qué quiere producir? Y eso que produce, ¿qué valor le va a dar a su cliente? Entonces, eso permite justamente redefinir a las organizaciones en este nuevo contexto. Ahora, en mi negocio actual, ¿qué meta y valor le puedo dar a mis clientes en este nuevo escenario, en este nuevo contexto? De tal manera de que podamos medir los resultados, ¿no? Tanto los resultados que pasan a ser entregados por la organización hacia sus clientes, como los clientes también puedan medir ese resultado. Entonces, fíjense, hay como el efecto de lo que sale desde la empresa hacia afuera y también lo que viene de fuera del cliente hacia la empresa, hacia adentro, ¿ok? Por eso le hemos puesto, hay dos flechas muy importantes para poder revisarlas y equilibrarlas, ¿no? Lo que hay que buscar con el resultado es lograr un equilibrio. Ese resultado debe estar alineado con los objetivos de la organización. Entonces, acá quisiera poner un ejemplo, ¿no? Digamos que puede ser, esto se aplica para cualquier tipo de giro de empresa, de negocio. Por ejemplo, vamos a poner el caso de negocio de un restaurante, ¿no? Donde lo que apreciamos aquí es su oferta actual, ¿ok? Tiene una oferta de menú, atiende al cliente de esta manera actualmente y consume una serie de recursos, como lo pueden apreciar, ¿no? Ese es su modelo de operación actual. ¿Cuál sería su meta-valor, por ejemplo? Y esto se trabaja en conjunto con los dueños, con los directivos, con los que están viendo la marcha de la empresa. Por eso es muy importante este ejercicio. Voy a definir la meta-valor. Por ejemplo, ¿no? Porque esta meta-valor se define en base a un consenso y en base a la misión-visión que define la empresa. Por ejemplo, la meta es, para un restaurante, su meta es tiempo menor de atención. Mientras más el tiempo sea menor de atención, clientes, más clientes voy a poder atender, digamos como meta. Pero, ¿cuál es el valor que le debo dar al cliente? Un cliente satisfecho con una dieta adecuada, pues, ¿no? Porque uno va a un lugar y cuando consume un producto o servicio, pues quiere salir satisfecho. En este caso, como es un restaurante, un cliente sale satisfecho cuando ha consumido de acuerdo a su expectativa de dieta, ¿no? Ustedes saben que las dietas pueden variar de persona a persona, inclusive. Entonces, defines tu meta-valor actual, ¿no? Y eso lo define el modelo de operación. ¿Qué pasaría ahora un modelo de operación adaptativo? Por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo. Lo que está marcado en rojo es lo nuevo que pide el negocio. Después de hacer un análisis en este nuevo contexto, y ahora tiene que atender con reparto, tiene que recibir pedidos por correo y teléfono. Antes no lo hacía. Y también quiere recibir pedidos por internet. Y también hay que agregarle ahora el protocolo sanitario, ¿no? Como un requerimiento para poder operar. Y fíjense, la línea de tiempo ya está corriendo. Ese es el reto para las organizaciones de ahora, ¿no? Para todo emprendimiento. Sigue corriendo la línea de tiempo. ¿Cómo hago la continuidad del negocio? ¿Cómo mantengo la continuidad del negocio? Entonces aparecen, pues, nuevos requerimientos, ¿no? De acuerdo a las normativas. Es solo un ejemplo de cómo debo repartir el giro de restaurante, lo que es alimentos para los clientes. Entonces, como ven, antes, solo atendía en mesa y solo podía atender a llevar también lo que conocemos. Y ahora tengo que atender con repartos. Ahora quiero recibir pedidos solo por teléfono, también por correo. Y a futuro también quiero recibir pedidos por internet. O sea, quiero ser, voy a crecer el negocio por otros canales, ¿no? O sea, sigo atendiendo en mesa de acuerdo al protocolo sanitario, sigo atendiendo para llevar, pero ahora tengo que incluir, pues, nuevos esquemas de atención. Entonces ahí viene el concepto de mínimo viable producto. Es un enfoque de un autor que propuso el tema de Lean para poder determinar cuál es el producto mínimo que debería entregarle a mis clientes y probar mi modelo de negocio con ese mínimo de producto. Entonces, el concepto de mínimo viable producto nos permite justamente generarlo y probar numerosas ideas para ver cómo se adapta el cliente ante esta forma de atención. Por eso dice acá que mínimo viable producto representa la funcionalidad mínima o el conjunto de características dentro de un producto. ¿Ok? ¿Para qué? Para probarlo en el mercado y también recopilar los comentarios de los clientes. Fíjense, tener retroalimentación, eso es muy importante. Mi cliente está satisfecho, pero hay que oírlo. Hay que ver mecanismo de cómo tengo un feedback o una retroalimentación, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una panadería, ¿es aplicable mínimo viable el producto? Sí, también puedo aplicarlo, ¿no? Puedo obtener retroalimentación de mi cliente. En un restaurante, como es el ejemplo del caso, también. En una empresa más grande, también aplica, porque una empresa más grande obviamente tiene que redefinir sus productos de servicio para hacer llegar a sus clientes como lo está haciendo un restaurante o lo puede hacer una panadería o cualquier tipo de negocio. Entonces, MVP es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque me permite establecer el alcance del producto o servicio que quiero hacer llegar a mi cliente bajo un concepto de mínimo viable. Funcionalidad mínima o el conjunto de características dentro del producto, lo que permite a la empresa probar el producto en el mercado y recopilar comentario de los clientes. Y entonces, en la línea de tiempo, empiezo a trabajar MVP. Acá estoy colocando un ejemplo de cómo el restaurante puede aplicar MVP estableciendo un modelo de operación adaptativo. Fíjense, estamos en el contexto del negocio. Entonces, meta uno, quiero atender más pedidos por correo y teléfono. Ya tienes tu meta. Y tu valor va a ser mantener la cartera de clientes satisfechos. ¿Correcto? O sea, la idea es no perder a los clientes porque en este contexto, pues, de confinamiento, ¿no? Digamos que de cuarentena, ¿no? Algunos le ponen, en otros países le llaman confinamiento, ¿ok? Pero el contexto de cuarentena, yo tengo que buscar a mis clientes, como lo han hecho acá nuestros emprendedores que conozco, que han hecho este esquema. han mantenido su cartel de clientes aún en medio de cuarentena, ¿no? y han incorporado rápidamente su meta de atender más pedidos por correo y teléfono. Es una forma. Alfredo, discúlpame, para avisarte que te quedan diez minutos aproximadamente, por favor. Ya, muy bien. Entonces, una siguiente meta sería otra entrega, otra forma del modelo de operación adaptativo es atender más pedidos con reparto, ahora voy a incluir reparto, y ampliar mi cartera de clientes satisfechos como valor. ¿Puedo seguir con mi modelo de operación adaptativo? Sí, puedo seguir creciendo, la línea de tiempo va avanzando y establezco una meta tres que sería atender más pedidos ahora por internet y como valor le voy a dar al cliente que elabore su propio menú, pues, ¿no? Ya no solamente lo que oferto, sino lo que él pida, ¿no? Porque es un tema de dieta, entonces el cliente puede elaborar su propio menú. Yo tengo meta tres, valor tres. Y hipotéticamente, estoy colocando como ejemplo, puedes colocar en el cuarto o cuarta adaptación más oferta de promociones y descuentos y premiar, pues, la fidelidad de tus clientes, ¿no? Como valor. Entonces, el concepto de meta valor es muy importante porque tu modelo de operación se adapta a cómo quieres llegar a tus clientes de manera adaptativa. Entonces, el modelo de emprendimiento y el modelo de negocio es muy importante comprenderlo primero y es ahí donde surge el proyecto de software, donde tiene que integrar la meta valor que el negocio establece para llegar a sus clientes y obtener los resultados esperados. La pregunta sería ¿por cuál ruta deseas dirigirte? Es una pregunta que hacemos a la audiencia. Podemos activar la pregunta desde... Muy bien. Me gustaría saber ¿por cuál ruta deseas dirigirte? Iniciar un emprendimiento con este concepto de meta valor, evaluar un cambio a tu modelo actual de negocio, proponer un cambio a mi empresa, puedes componerle un cambio a tu empresa donde laboras, quieres mantener la operación actual, también es válido, o esperar y ver qué pasa futuro, o también sin comentarios, ¿no? Es totalmente válido tu opinión. Muy bien, le felicito, realmente eso que es característica de nuestro país, ¿no? Iniciar un emprendimiento en otros cambiar el modelo actual o proponer también un cambio a mi empresa, ¿no? Que es muy importante porque el éxito de una empresa o negocio es el éxito para todos sus colaboradores y para la comunidad al cual sirven, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, le felicito, realmente es una característica lo que lo apreciamos desde nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? La forma como han emprendido a lo largo de la vida es característico aquí en nuestro país. Entonces, ahora surge, pues, la comunidad de software, ¿no? ¿Cómo hago el enfoque de entrega de productos software? Específicamente, las buenas prácticas, aplicamos dirección de proyectos y aplicamos ingeniería de software. Prácticamente, cuando necesitamos producir software que nos permitan apoyar, fíjense, el software va a ser como una herramienta que va a apoyar la meta valor de la organización que quiere atender a sus clientes. Entonces, dos disciplinas muy importantes para aplicar, ¿no? Interesión de proyectos, siguiendo las buenas prácticas del PMBOK, que estamos trabajándolo, y ingeniería de software, las buenas prácticas del avance de la comunidad de ingeniería de software a nivel mundial. Y entonces, el nuevo enfoque de entrega que muy pronto se va a lanzar a través del PMBOK, es el enfoque de entrega predictivo, adaptativo o híbrido, ¿no? Este enfoque de entrega lo que valora mucho es la entrega de valor hacia el cliente, que los proyectos deben enfocarse en entregar valor a los clientes y hacer el trabajo, o sea, cumplir la meta, ¿ok? ¿Qué significa predictivo, adaptativo, híbrido? Que el predictivo está más orientado a hacer planes y ejecutar. Sin embargo, el adaptativo también hace planes, pero responde más a las necesidades de entregas tempranas de lo que requiere una organización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la dirección de proyectos nos pide trabajar dos aspectos de la gestión, proyecto y producto, que es proyecto, gestión e ingeniería del producto. Enfoque predictivo sigo teniendo la meta-valor, tengo un calendario de proyecto y por lo tanto voy a planificar de inicio a fin el proyecto, ese es el enfoque predictivo, entonces el producto software lo voy a tener al final del calendario de proyecto. Entonces, sigo las etapas de la ingeniería del software, requerimientos, análisis, construcción, pruebas, entrega y despliegue y puedo cumplir la meta-valor establecida. Por eso se dice que este enfoque predictivo está más dirigido a un plan y solo hago una sola entrega de software. Sin embargo, también hay procesos que se deben considerar para producir el software, que son ciberseguridad, calidad y la configuración del producto, ¿no? Cómo va evolucionando el producto para tener una trazabilidad del producto. ¿Cómo es en el enfoque adaptativo? De igual forma, la gestión del proyecto se mantiene haciendo su, digamos, su inicio, cierre de proyecto, pero la ingeniería es lo que varía. Fíjense, la ingeniería, entonces, desarrolla el software por partes, ¿no? cada parte de acuerdo a la meta valor que definió el negocio. Entonces, hace una entrega por cada incremento, ¿no? Recuerden que ahora voy a entender repartos, luego voy a atender pedidos por internet, luego el cliente va a poder elegir su meta. Entonces, fíjense, en el calendario del proyecto, los procesos de software que ven abajo van produciendo entregas tempranas y la organización puede hacer uso del software. Mientras voy liberando el incremento uno, entra en operación, la empresa empieza a usar el software atendiendo a sus clientes y el equipo de desarrollo software empieza a trabajar el incremento dos. Como vamos a tener retroalimentación del incremento uno, entonces vamos a identificar lecciones aprendidas y van a surgir algunos cambios que se revisan y se pueden evaluar para incorporarlo en uno de los incrementos. De tal manera que estas entregas tempranas facilitan el modelo adaptativo de operación de una empresa. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Ok? Necesitamos ahora que las organizaciones se planteen ¿no? ¿Cómo voy a entregar mis productos de servicio a los clientes de manera temprana y el software apoya a ese modelo de operación adaptativa? De igual manera hay que ver conceptos en la ingeniería y aquí si quiero resaltar que para producir un software seguro tenemos que ver conceptos de ciberseguridad conceptos de gestión de la configuración que es el que maneja la trazabilidad del código y también conceptos de calidad de producto y proceso. La meta del objetivo de la industria de software es producir software de alta calidad y seguros que es una demanda actual en nuestro contexto. Finalmente el manifiesto ágil que surgió entre el año 2000 y 2001 justamente estaba orientado a esto ¿no? que el manifiesto ágil empodera al equipo de trabajo ¿qué significa empoderar? Resalta mucho las interacciones no solo del equipo de desarrollo ¿no? Un solo equipo de trabajo desarrollo con el negocio estableciendo la meta valor y el manifiesto ágil también resalta que el software funcione producción de código ¿no? Se resalta que el equipo de desarrollo sea autónoma para producir su código pero dentro de diseños escalables y seguros ¿no? Respetando las normas de la ingeniería de software El manifiesto ágil también resalta pues la respuesta al cambio un plan flexible y abierto ¿no? Estas entregas tempranas te permite eso y total colaboración con el usuario ¿no? Se empodera mucho la interacción constante Entonces trabaja el equipo de software y el equipo del negocio juntos ¿no? Esa es la forma como actualmente se está trabajando en las organizaciones un solo equipo un solo frente comprendiendo el modelo de negocio modelo de operación actual y adaptativo y también aplicando las buenas prácticas de proyectos y de ingeniería de software Muchas gracias Muchas gracias Ok, no, muchas gracias a ti Alfredo la verdad la verdad que nos has captado la atención de esta exposición que la verdad merece más tiempo pero definitivamente no 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 tenemos más tiempo para para explayarnos Yo quisiera más bien de alguna manera de alguna manera resumir o rescatar algunas cosas que para mí me han parecido muy importantes mientras nuestros amigos que están en el chat pueden formular sus preguntas quería rescatar algunas cosas como por ejemplo la parte adaptativa ¿no? La parte adaptativa que bien dices pues todos tanto personas como procesos y negocios debemos de tomarlo en cuenta para tomar acción ante un cambio determinado ¿no? Y para no hacer para no hacer lo mismo si es que no tenemos resultados Esta parte esta parte del valor 3 también que mencionaste acerca de la elaboración del menú del cliente me pareció fabulosa porque me hizo acordar un poco a la propuesta que hizo la empresa Dell recordarás el fabricante de computadoras Dell en donde fueron los pioneros pues en presentar al cliente la elaboración de los de los componentes de la computadora que quiere ¿no? Fabuloso por ese lado y por otro lado también quería rescatar de que en este en este desarrollo de software desde el enfoque ya de la ingeniería de software que dicho sea de paso se basa o mejor dicho tiene una compenetración muy importante con el modelo de negocio que debe ser muy bien entendido para que pueda ser desarrollado en la forma en que el cliente lo quiere y para eso efectivamente como lo has mencionado hay las entregas ¿no? los lo que conocemos como entregables y quiero rescatar en que cada entregable tiene su meta valor me parece fabuloso porque de esa manera se va controlando el avance que se va teniendo pero con el cumplimiento de esa meta valor entonces quería preguntarte Alfredo de mi parte un ingeniero de sistemas ¿crees tú que debería involucrarse con el modelo de negocio antes de desarrollar el software o solamente tiene que dedicarse al desarrollo del software? por ahí una primera pregunta para darle chance a nuestros amigos que puedan escribir sus preguntas sí justamente lo que ahora las buenas prácticas es un solo equipo ¿no? tanto los desarrolladores como la gente que entiende o plantea el modelo de operación del negocio tienen que comprender bien cuál es la meta valor que quieren darle al cliente porque eso va a definir para el equipo de desarrollo de software sus requerimientos y por lo tanto si todo el equipo recibe la información de primera mano y comprende la la importancia de que el software va a facilitar para el negocio una atención personalizada a sus clientes y el negocio va a crecer entonces de esa manera el equipo se va a ver más empoderado más motivado para el trabajo entonces y eso es lo recomendable entonces justamente el hecho de que sea un solo equipo también facilita la creatividad y la innovación entonces no pierden el objetivo el foco es que siguen manteniendo sus objetivos como negocio pero ahí está el equipo de desarrollo dentro de un solo equipo captando la expectativa de cómo el negocio quiere llegar a sus clientes y eso está alineado con el manifiesto ágil continua interacción con el negocio y un equipo empoderado pues que pueda tomar decisiones para plantear el diseño de la solución excelente excelente Alfredo la verdad que ha sido muy ilustrativo tu ponencia te agradecemos mucho tu tiempo tu disposición y no quisiera quedarme con la gana de hacerte esta pregunta que también está rondando la cabeza justamente con el término adaptativo este nivel de adaptación Alfredo ¿tú crees que debe darse en todo nivel o esa adaptabilidad sería exclusiva de los que manejan el modelo de negocio? en realidad dependiendo del tamaño de las organizaciones las organizaciones más grandes obviamente tienen sus niveles pero ya las organizaciones más grandes lo que han hecho es que se han ido aplanando para poder establecer equipos autónomos entonces es mucho más rápido plantear metas valor porque conocen el negocio y conocen la aplicación de la tecnología igual debe ser en cualquier tamaño de organización eso hace que el time to market digamos llegar al mercado con soluciones que satisfagan necesidades de los clientes y consumidores sea mucho más rápido que es en este nuevo contexto que se requiere esto es como una invitación a la comunidad a cuánto creativo se puede poner el negocio y los desarrolladores de software para poder dar soluciones en este nuevo contexto que definitivamente ya no va a ser igual a lo anterior en este nuevo contexto en que estamos los modelos de negocio tienen que adaptarse y tienen que tener un enfoque continuo de adaptación es verdad si no nos viene al recuerdo pues lo que le pasó a Kodak así es una falta de adaptabilidad lo que le pasó a Starbucks o perdón a esta empresa de alquiler de videos Blockbuster ¿no? Blockbuster que también por falta de adaptabilidad pues lamentablemente salieron del mercado Alfredo te pido solamente dos o tres tips o recomendaciones para nuestros futuros ingenieros de software en cuanto a la entrega temprana de software ¿qué recomendaciones así puntuales les darías para ellos para cerrar ya la actividad? Sí muy bien Julio yo les recomiendo a la comunidad de desarrolladores que adquieran las mayores habilidades en lo que es primero las herramientas tecnológicas que son las que finalmente nos ayudan a plantear ya soluciones con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones ¿no? eso es muy importante son herramientas que hay hay varias herramientas actualmente en el mercado tanto herramientas licenciadas como herramientas de uso libre por lo tanto eso nos permite plantear soluciones a los negocios que establecen este modelo adaptativo de operación ¿no? y por otro lado verlo de una manera holística ¿no? para poder tener proyectos exitosos no solamente hay que comprender los marcos de referencia para la ingeniería de software sino también las nuevas prácticas de proyectos ¿no? porque en realidad las organizaciones requieren proyectos que se inicien y se culminen ¿no? y que puedan dar resultados tangibles para sus objetivos de negocio ¿no? entonces esos aspectos debe tenerlo presente todo ingeniero de sistemas ya que eso le va a facilitar la elección inclusive de su especialidad muchísimas gracias Alfredo acá hay una pregunta que no quisiera no quisiera que nuestro amigo se vaya disconforme brevemente por favor Jean-Pierre Saldaña nos pregunta ¿cuál es la importancia de la metavalor en un negocio que recién está empezando? Ajá muy bien sí la importancia es que puedes dosificar tu entrega de valor a los clientes de manera por por partes durante la línea de tiempo ¿no? por ejemplo yo siempre recuerdo a mi casero ¿no? a mi a mi kiosco de donde consumo este emoliente por ejemplo por ponerle un caso ¿no? un caso hipotético de que podría ser cualquier tipo de organización pero un un emprendimiento como es un kiosco de emoliente solo nació para vender el emoliente ¿ok? entonces luego me di con la sorpresa que empezaron a incluir después de de dos tres meses el emoliente con pan con con diversos contenidos ok y así fue adaptando su modelo de negocio ¿por qué? porque escuchó a su cliente y adaptó su modelo de negocio a las necesidades de sus clientes entonces yo cuando iba a consumir pues ya no tenía que ir a buscar a mi pan a la panería solo iba a ese kiosco y encontraba todo finalmente entonces eso mismo se aplica en las organizaciones y en cualquier industria un cliente que quiere realmente consumir un producto o servicio si tú le das si has escuchado sus necesidades y hay técnicas para lograr eso entonces fíjense acá el casero usó pues el concepto de CRM que nosotros a veces lo trabajamos en la universidad ¿no? puedo conocer a mis clientes y le voy a dar voy a satisfacer su necesidad entonces es un negocio que se emprende y ahora estamos retados todos a los emprendimientos ¿no? y muy bien por el sondeo porque ese sondeo nos permite decir si tengo ganas de emprender algo aplica la meta valor por partes y eso va a ayudar a que puedas tú ver también retroalimentarte de tu cliente aprender de la necesidad de tu cliente y vas adaptando tu modelo de operación excelente excelente Alfredo muchísimas gracias nuevamente pero al fin a estos últimos minutos se han animado a preguntar nuestros amigos tenemos 5 minutos para absolverlo por favor bienvenido acá hay una pregunta que nos dice Brian Brian Malaver supongo que debe ser dice si una empresa ya estaba gestionando su proyecto con una metodología tradicional y está casi por terminar el proyecto y sucede lo de la pandemia u otro evento similar ¿qué es lo que tiene que hacer dice para adaptarse? tiene que tendría que cambiar su metodología tradicional a la metodología ágil o podrían incluir la metodología ágil al proyecto ¿cuál sería mi recomendación para eso? sí es muy importante que por ejemplo las prácticas que seguimos en lo que publica generalmente el PMI no son prescriptivas no son recetas en realidad son guías entonces mucho depende del contexto se aprecia hay que analizar el contexto del proyecto para qué empresa es qué tipo de industria es quiénes son los clientes este proyecto ha tenido ese efecto de interrupción ok entonces lo que hay es que analizar es qué causa le vamos a dar al proyecto para lograr el objetivo porque acá lo que resaltamos es justamente el outcome que lo que le denomina el PMBOK que es lograr un resultado tangible a los clientes es pensar fuera de la caja o sea pienso en base a mis clientes ok y si hay que reformular el proyecto hay que reformularlo porque ya con este nuevo contexto ya cambió el negocio o sea está de más continuar el proyecto con el mismo alcance porque ya el contexto del mercado cambió entonces rápidamente es lo que ha pasado actualmente en nuestras empresas los proyectos que han estado en curso han tenido que replantearse reformular su alcance y si aplicas un esquema de meta valor te puedes reconducir el proyecto y empezar a hacer entregas tempranas que son más visibles y puedes medir resultados excelente excelente y bueno definitivamente si es que el proyecto continuara como estaba el valor decaería indudablemente ¿no? sí exactamente muy bien Alfredo muchísimas gracias ahora sí vamos a cerrar el evento muchísimas gracias por tu tiempo por tus conocimientos por tu experiencia que nos has transmitido hoy día muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom a través del Facebook e invitarlos a que estén atentos a nuevos webinars que estamos desarrollando desde nuestra universidad a fin pues de que podamos tener un alcance adicional una visión diferente de repente para nuestras propias actividades como profesionales y acá un alcance final para que nos sigan a la universidad por Facebook o LinkedIn como Universidad de Ciencias y Humanidades por Instagram como UCH Perú y en Twitter como arroba UCH Perú muchísimas gracias a todos tengan muy buenas noches buenas noches y ¡Gracias!